Trap off records on this beach Stop playing on it King King Karchis They are Oh I bring Raperos no tengo respeto Al que canto lo vivo, yo nunca lo miento Habiendo la jackie, estoy por el guest Fallando la industria con el acento Con mis abuelos, manchamos la fama De moraico y cabrón, tenemos contacto Hablando de genkua, de solo chivazo Faco de snitch, no hacemos los tratos Bitcoin con efectivo Mando las apps y no fumamos a tíos Con mi barra cambrama, te enseño el machijo Donde me dan bajingamos arriba Buscando salida Con el móvil activo En el modo asesino Hijo de puta, ¿qué coño tú miras? Me golpe en tu cara, no creo que vas a hablar tanto Y el Zersky Todas somos lo menos, yo leo en una banda Hasta mi puta es gang, te puedes matarla Y el Zersky Cheguemos la calle, marica No pienses que somos cantantes Tomando la manda Contando los panos Mujeres te chivando Mujeres parados Dando la vuelta Buscando dinero Estamos ocupados Buscando dinero Mandamos paquetes Buscando dinero El vicar activo Buscando dinero Hasta dormir Buscando dinero Vendiendo tu puta Buscando dinero Chilo pesado Buscando dinero Chilo pesado No puedo hablar Buscando dinero Estaba ocupado Buscando dinero Mandamos paquetes Buscando dinero El vicar activo Buscando dinero Hasta dormir Buscando dinero Vendiendo tu puta Buscando dinero Chilo pesado Buscando dinero No puedo hablar Buscando dinero No puedo hablar No, but listen, listen, listen Listen, listen My song is perfect, bro I got nothing to change Like, like, I got nothing to change Boy, y'all go like, tú, tria con el acento Digga, you said it, digga, you said it, bro Come on Ya stop, hermano Ya do, sir